El enigma milenario de la belleza infinita, Takamaru Hada, queda resuelto al fin. Shiseido crea un revolucionario elixir con la luminosidad única de las perlas Hanadama. Una excepcional tecnología antiedad, premiada con los considerados Nobel de la cosmética, frena radicalmente el envejecimiento actual y futuro de la piel. Future Solution LX Serum, cada gota es un milagro de perfección. Shiseido.